El pueblo barranquillero va a gozar el carnaval El pueblo barranquillero va a gozar el carnaval Y se ponen las abarcas y se sale a parrantear Al combate guacharaca si son arde y amadores Como llegan rito en bula, panabarra y a de flores La reina van en carrozas entre cumbias y tambores Que buena, que buena, la fiesta soledena Que buena, que buena, la fiesta soledena Panamá y el interior, Venezuela y la Santilla Panamá y el interior, Venezuela y la Santilla Van llegando pa' gozar el carnaval de barranquilla Don viejo lo parrandeaba en la esquina del Carioca Ahora la gente lo goza de casetas y verbenas Yo lo bailo en todas partes hasta que el pueblo me aguante Que buena, que buena, la fiesta soledena 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 Allá va aquel borrachito que viene de soledad Allá va aquel borrachito que viene de soledad Disfrazado de maribunda, que manera de caminar El torito con el cócolán, con marzana, cumbia Que lindo es el carnaval, carnaval de soledad Que lindo es el carnaval, carnaval de soledad Que buena, que buena, la fiesta soledena 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 Carnaval y butifarra, carnaval y butifarra Carnaval y butifarra, carnaval y butifarra Carnaval y butifarra, carnaval y butifarra Carnaval y butifarra Carnaval y butifarra Muchas gracias Qué rico estar aquí en nuestra tierra Muchas gracias por el aplauso Soledad Esta es tu orquesta de Pacho Galán Con mucho cariño Celebrando estos carnavales Pacho Galán